solución que joda que son las intendencias pero que increíble como si no le pasa renta general es una plata se ve que la queman el endeudamiento en salto es de cientos de millones de pesos y dieron pérdida hasta las termas hasta daimán y arapé y dieron pérdida es como para mí sabes cuando dieron pérdida a los casinos en un día llegué a la conclusión en un show cuando estaba explotando antes perdóneme seguramente lo aguantaron hasta después de servicios porque sin caballito batalla guardabedra y era que el boleto salía seis pesos la hicieron como la chocaron y la arruinaron yo creo que el déficit de la intendencia de salto y sobre todo la de las tarmas que den párdida debe ser originado al excesivo consumo de cloro para matar las costras que dejan las orcas que se echan en el agua bueno bueno no discrimine a la gente con sobrepeso por favor eh no yo la discrimino y que tiene que ponerse el problema que va a ser hay demasiada gente de las termas bueno pero que que importa que sean gordos o flacos gente en falta de higiene entonces como que se hacen ahí un lavado bueno no no creo que vaya como el saco escrota que dice como yo no creo que vaya gente a bañarse en los pliegos y más le va haciendo el el canciller de la república rodolfo nick no boa dijo que el mercosur y la unión europea están negociando más de diez mil productos quedamos comprometidos en que en el último trimestre de este año se van a intercambiar ofertas de bienes y procesos de desgrabación arancelaria entre los dos bloques esto fue lo que dijo nin hoy imagínese entre uruguay y europa no entre el mercosur y europa para 10 mil productos para hasta 1999 productos tecnológicos celulares computadoras todos que nos van a vender ellos a nosotros autos y el nuestro que vacas y el otro carne póngale dos soja en 1998 productos bien de europa para acá y otros dos que desastre que me dice el profesor de esa la peor noticia de la semana cuál es que van a derrumbar la casita del parque no estaba integrado pero por favor es una señal muy fuerte es una señal fuerte y clara de la nueva administración porque la van a tirar porque dice que hay gente de todo el país a sacarse fotos pero que lo aprovechó primero no se ría de esto y en la verdad la casita del parque quedó asociada a un hecho nefasto de la historia uruguaya no y para los anduceros fue traumático lo fue a visitar a oracio de los que quieren los son tan degenerados que quieren hacer los libros saca fotos con el plato los cubiertos los condones bueno está bien que la tiene abajo y no quiero ninguna que lo único que le veo que todos los gatos de adentro lo único que le veo pero es que la casa vieja se le cierran la casa se le llena de gatos y los fantasmas que van a quedar cuando salgan a correr por ese bosque espere sigue preso este hombre sí sigue preso para mí es muy extraño es muy extraño que quieran que quieran borrar el pasado es como un suéltame pasado esto no bueno también es una señal de una administración que llega ahora que es de otro partido político porque la intendencia era del partido nacional cuando ocurrió cuando ocurrió lo de la casita del parque claro el intendente era vertil ventos ahora asumirá un nuevo que va a ser la madama esta la calle era que tenía las llaves de la casita y que que iba a ser el menage a troa con el otro que es una vez una empleada municipal la van a redistribuir pero la mandan al zoológico y que se pone a coger con la mujer esa mujer no tiene límites para mí hay que dejarla en la casita pero ustedes tienen la casita por favor el profe le parece mañana en el equipo galáctico hacer campaña nuevamente a favor de la de la liberalidad y de horacio hay que hacer una amnistía hay que hacer una amnistía es un preso político hay que hacer una amnistía hacer un preso político es un delito es nuestro Leopoldo es el Leopoldo nuestro vio como está la esposa en el INAO vio como está la esposa de Leopoldo López no ah muy bonita si de preso de presidario en un par de meses ya va a estar soltera usted dice si sigue haciendo cualquier hambre se pela en 10 días va a quedar viuda y hay otra noticia hoy la comisión de seguridad pública va a citar a Eduardo Bonomi al parlamento finalizada la primera sesión de la comisión especial de seguridad que en realidad es de seguridad pública y convivencia se resolvió entonces en el senado citar al ministro del interior para que responda ante los últimos casos de secuestros ocurridos en nuestro país el senador del frente Ernesto Agassi se mostró a favor de pedir la presencia de Eduardo Bonomi para que explique los detalles de los últimos hechos vio que ayer se frustró un secuestro ¿no? sí bueno se frustró bueno se frustró se frustró el pago de un rescate ¿qué pasó? secuestraron a un empresario metalúrgico ahí va lo secuestraron a este empresario metalúrgico por parte de dos ciudadanos dominicanos y un menor uruguayo y los secuestradores nunca llegaron a pedir el rescate nunca hicieron la llamada extorsiva ¿qué es eso? porque antes la policía rescató a los muy bien, muy veloz le dieron un palazo ¿no? sí lo devolvieron con plomo pero vivo ¿no? es importante sí lo que hay que hacer lo que hicieron estos tres muchachos para que yo no un dominicano porque yo no acá en Uruguay eso no funciona es muy chiquito esto acá no hay lugar yo creo que no es un problema de es un problema de dimensiones cuando se secuestra de ti que sea una urbe grande como Buenos Aires y plata acá y acá no hay un puto peso ¿secuestraron a uno para pedir 20.000 pesos? ya para que te veas con el chusma que la gente acá para que sí te miran ay ya en el macelero te venden sí acá escúcheme que vamos a inventar los tupamaros quisieron hacer una garrilla unos fantoches como si fuera la sierra maestra todo y se dieron cuenta que acá la gente veía que compraba 3 litros de leche y ya ya no se dan a tanto ser es así Uruguay es muy chiquito no funciona pero lo que habrá sido también lo que serán estos tres tigres para que se den cuenta porque para que la policía se dé cuenta de un caso así lo preocupante es que que no agarran un caso ni equivocado más allá de que esto se frustró por suerte la modalidad lamentablemente ya se instaló esta modalidad del secuestro bueno no estábamos acostumbrados acá en Uruguay tú dices que va a ser hubo secuestro de pres y hubo siempre clásico autosecuestro ¿se acuerda? que tenía que justificar la planta que me dejaron escallido ay mi amor me llevaron en un auto y había pasado otra de la mañana no pero Rospide fue el secuestro ¿qué pasaron? bueno por eso claro pensé que te decías que era un auto secuestro estábamos hablando de secuestros que se dieron acá en Uruguay ¿se acuerda cuando secuestraron al corredor de bolsa Rospide ahí en el Club Armonía? no tengo recuerdo sí sé claro escuche y la médica no aparece no no aparece bueno la otra cosa quería preguntar ¿cómo está Figueredo? ¿cómo está Figueredo? sigue incomunicado ¿qué comió hoy? todos los días se estaban diciendo un sándwich no ni idea lo que comió sigue incomunicado detenido en Zurich esperando por la resolución de la justicia pero ¿le están pasando la tinta a caoba por la ciudad? lo más probable es que lo traditen al final ¿verdad? verlo canoso que lo traditen a Estados Unidos claro claro él quiere ir a Paraguay ahí él tendría las garantías que necesita absolvieron a Strauss-Kahn de proxenetismo ¿vió? ah sí 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 la justicia consideró que el exdirector que era el director gerente del Fondo Monetario Internacional tuvo un comportamiento de cliente nada más no de proxeneta o sea que le embromaron la vida le sacaron el cargo ahora y otra mujer ahí metida el tipo pintaba para ser el candidato está Christine Lagarde claro del partido socialista francés iba a ser el candidato sí sí claro pusieron estos autos paguatos que no entienden ni lo que dicen ni lo que hacen bueno ahora el tribunal correccional de Lille en Francia absolvió al exdirector general del Fondo Monetario a Dominique Strauss-Kahn y lo absolvió del delito de proxenetismo agravado en este proceso se comportó como un cliente estándar de un hotel ¿verdad? claro es decir por ejemplo alcoholizado le metió la mano entre las camas a la chica que estaba haciendo la cama le manoseó en los senos pero no no le ofreció plata por ejemplo y después la otra en la sofata también habló habló Carlitos Nair ¿vio? Carlitos Nair dijo soy un adicto a las drogas y me quiero recuperar esto lo dijo en tribunales en Buenos Aires sí sí ah sí lo agarraron con armas claro claro supieron que lo dijo el turco por eso ¿no? mirá Dere dice porque el turco duró como una estaca por las drogas y las armas el corbatito nos hace el señor parece que tenemos un corte y luego venimos con el segmento de la copa de la copa américa el programa que hacemos con Darwin de Bocati por la copa américa es que esto es el comienzo de la debacle de Dubái es que es un nuevo giro porque no estoy diciendo nada extraordinario lo que Astori está diciendo a nivel económico lo que Astori es un hombre ya envejecido que conforme se acerca la muerte él piensa que es el fin de todo y ya está augurando una crisis desesperado que si no es por el pinche en el de que lo para